con Javier Matuk. Javier Matuk, como todos los años, en estas fechas, se regala de pues de reyes, ¿No? Su viaje al Consumer Electronic Show, el CES de Las Vegas, esta mega feria en donde se presenta lo mejor y lo más extraño, ¿No? Lo más extravagante de pues la industria de los electrónicos. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy bien, muchas gracias, muy buena noche para ti, para toda la gente que nos escucha, y pues sí, te lo dijiste muy bien, cada año, los primeros días del año se lleva a cabo esta feria, que por cierto, el próximo año cumple cincuenta años. A ver, Javier, ¿Sabes qué se que se exhibía en las los primeros años? No. Bueno, hace cincuenta no, pero hace unos treinta y tantos. Ajá. Por ejemplo, en esta feria fue cuando hubo esta guerra de formatos entre para videocassete, entre beta y VHS. Sí. Fue toda una historia aquí en este país, en donde finalmente aquí triunfó VHS por muchas razones. Ajá. Pero bueno, obviamente siempre estuvo muy enfocada en aquellos tiempos a sistemas de audio de alta fidelidad, estos que son pues escandalosamente costosos. Ajá. Y por supuesto hubo más lanzamientos durante estos cincuenta años, bueno, cuarenta y nueve. Sin embargo, preventivo muy interesante y muy curioso, cada vez es menos importante en términos de lanzamientos de nuevos productos. Sí. Porque las compañías ya no se esperan a las ferias para anunciar sus nuevos dispositivos, ya esto lo hacen en cualquier momento del año, aprovechando por supuesto las comunicaciones instantáneas, ya lo hacen en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión, en este año, esta feria que sigue creciendo todo cada año, el número de visitantes, en esta ocasión doscientos veinte mil, el año pasado fueron doscientos quince mil, por ahí sigue aumentando. Hemos visto muchos productos, pero deja de platicarte de uno. A ver. A ver si puedo describirlo correctamente. El tamaño es como un, más o menos un encendedor, un poquito más grande tal vez. Ajá. Se llama Sayo y resulta que es un sensor molecular, ¿sí? En donde tú apuntas este, es un control remoto, ¿no? Tú lo apuntas a cualquier tipo de objeto y hace un análisis a nivel molecular de lo que está precisamente pues detectando. La primera aplicación que están lanzando es para todo lo que tiene que ver con comida. Voy a hacerte rápidamente el recuento. Sí, sí, porque debemos saber para qué sirve un sensor molecular, ¿no? No, y sobre todo del tamaño portátil y compacto. Resulta que imagínate que tú te vas a comer un suntuoso filete de cualquier tipo de carne. Ajá. Y no sabes cuántas proteínas ni cuánta grasa tiene. Lo que hace este aparato es que tú lo apuntas a la, en este caso a la comida, oprimes un botón y comunica a tu teléfono, y el teléfono a su vez se comunica con una gran base de datos que ya tienen más de seiscientas mil entradas de alimentos en general, y en ese instante te regresa la información de qué te vas a comer en términos de nutrientes. Ahora, si también compras una báscula que venden con estos equipos. Ajá. Y el trozo de filete son, no sé, trescientos gramos, o sea, automáticamente te va a decir ya, digamos, en términos más concretos por el peso de, en este caso de la comida. Ajá. ¿Cuánto te vas a comer? Y esa es una de las primeras aplicaciones de esto que se llama Sayo, que está aquí apenas anunciándose, está en sus, digamos, primeras etapas, y está muy orientado a la gente que tiene algún problema, por ejemplo, tipo diabetes y cosas así, en donde es muy importante controlar que consumen, pero bueno, interesante el aparatito, se llama Sayo, es uno de muchos que vemos aquí, hay, hay aparatos casi para todo, hay, por ejemplo, un asador que realmente no asa, sino que cocina. Ajá. A través de cocción los alimentos, pero utilizando energía solar. Entonces, simplemente no hay carbón, no hay un cote, no hay nada que aprendió, es un dispositivo, igual luego ponemos una foto por ahí en el sitio, que tú simplemente colocas en un como cilindro los alimentos, pues de verduras, pues de carne, pescado, lo que sea. Ajá. Lo dejas veinticinco minutos tarda y con pura energía solar hace o lleva a cabo el proceso de cocción y está listo para disfrutarse sin gastar energía. Bueno. Y yo digo, sin limpiar nada, ¿no? Finalmente no hay carbón. Eso es lo importante. Dime la verdad. Hay que tener un veinte por ciento de de este asunto nerd para poder usar esas cosas. Mira, no sé si esté bueno o cómo sepa la comida o no, pero finalmente son aplicaciones de tecnología nueva que ya no es la pantalla más grande ni el celular con más funciones, porque eso ya está un poco saturado esta industria. Sin embargo, estas son aplicaciones distintas que nos encontramos aquí en estos pasillos de esta feria que finalmente la idea es eso, ¿no? A veces son pequeños lanzamientos y que con el tiempo o mueren, hemos visto muchos que no llegaron a ver la luz, o finalmente uno que otro pues pega y se convierte en un producto de uso, digamos, más masivo, ¿no? Oye, Javier, cada año tiene como su marca, ¿no? No sé si en esta ocasión sea igual, pero muchas veces se habla de que es el año de la tecnología para los coches o de hace varias ediciones del SES, la tecnología en las pantallas de televisión, las pantallas inteligentes, la tecnología en el audio ya pues en la en la época de las cavernas. ¿Hacia dónde ves que que se mueve esto en dos mil dieciséis? Mira, esta pregunta que es muy buena, se puede responder básicamente de acuerdo a la gente que invita la SES, o sea, los organizadores para dar las conferencias inaugurales, ¿no? Depende de las compañías que invite, tú más o menos ves por dónde va la historia. En esta ocasión repite la industria automotriz con unas tres o cuatro conferencias inaugurales de directivos de armadoras importantes, básicamente norteamericanas y europeas, y sin duda alguna el uso de tecnología dentro del automóvil básicamente para dos asuntos. Uno, para estar conectado al vehículo, y dos, para esta tendencia que es la conducción sin choferos, se manejan solitos. Por ahí va mucho de esto, también este año repitiendo un poco la historia del año pasado. A ver, de lo que has visto hasta ahora, ¿con qué con qué te quedarías? ¿De lo más estrafalario, de lo más útil con el asador, Javier? Considerando que empezó hoy la exposición. Sí, apenas estás. Todavía te falta un largo trecho, ¿ah? Así es, pues el asador está interesante, igual nos cooperamos y llevo uno allá al estudio. Órale. Ya estás, pero nos vemos antes del programa para tener aquí la el resultado de su operación, ¿no? Claro, la muestra. Oye, no, y este, el el analizador molecular creo que se oye un poquito sofisticado. Sí, sí, sí. Esa ficción, pero yo creo que para la gente que tiene que cuidar mucho su alimentación por cuestiones de salud, puede ser un asunto importante y sobre todo muy práctico para utilizar. Igual está en sus primeras etapas de desarrollo. Pues sí. Pero posiblemente si es que funciona y no es difícil de usar, y sobre todo no es muy costoso, por hacer un aliado importante para la gente que lo requiera. Muy bien, pues Javier, si te parece, la próxima semana ya nos vemos con el el tema de las conclusiones, ¿no? Por supuesto, y seguramente se van llevando para allá algunas fotos para la gente que nos ve en Telefórmula, podamos pues ponerle nombre a la a la o más bien cara a lo que estamos platicando. Exacto, y y mientras en tu página en tu página de internet es. Ah, por supuesto, uno cero punto coma, ahí estamos subiendo inclusive videos de los que vemos por aquí, entonces la gente puede darse una idea mucho más pues cercana a la realidad de lo que está aquí, la tecnología, lo último que estamos conociendo en Las Vegas. Muy bien, gracias Javier. Con mucho gusto, primo, un abrazo y un saludo para todos. Buen viaje allá, allá en Las Vegas. Hagamos una pausa, volvemos.